¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy J. Naranjito, madridista y sin frío, gracias al cielo. Y bueno, hoy ¿con qué venimos? Venimos con los pronósticos de Liga. Rápidamente me toca hacerlos porque esta misma noche continúa la Liga. Entonces vamos a ver si subo este vídeo rápidamente antes del primer partido de hoy sábado. Entonces vamos a repasar rápidamente los resultados. Willa Quindío, no lo pude pronosticar por el tiempo. American Secaldas, pronóstico empate al piso. Cali, Nacional Cali, pronostique Cali al piso. Millonarios Santa Fe, pronostique Millonarios al piso. La Equidad Medellín, pronostique empate. ¿Puede ser? ¿O pronostique Medellín? No sé, al piso o lo que haya salido, perfecto. Junior Tónima, pronostique Junior al piso. Alianza Pasto, pronostique Alianza, gracias Alianza, de verdad es que de verdad cada día me estoy haciendo más hincha de Alianza. Bucaramanga Jaguares, pronostique Bucaramanga al piso. Río Negro Patriotas, empate, pronostique empate al piso. Y Pereira, Envigado, pronostique Envigado. Bien, dos puntos sobre nueve. Sobre nueve porque no pronostique el décimo. Entonces, pues bueno, ahí vamos viendo lo que, pues mis habilidades de pronosticador. Pero bueno amigos, esta es otra jornada y pues tenemos otro intento, ¿cierto? Entonces, a ver, el partido de ayer, Tolima Pasto. Yo sinceramente hubiera apostado el empate, pero pues se dio la victoria del Tolima. Muy bien, aplausos para el Tolima. Entonces en eso no hay. Envigado, Alianza, Petrolera. Los dos fueron los que no me fallaron en la fecha anterior. Alianza hizo el trabajo contra Pasto, muy bien. Y Envigado hizo el trabajo contra Pereira, aunque más cerrado. No sé, yo creo que por fútbol, por ánimo, por envión y todo esto. Además de que me está gustando mucho el fútbol que practica Alianza. No va a quedar con Alianza Petrolera. Esto, perdonen si es muy rápido, pero lo tengo que hacer así para subirlo lo más rápido posible. A ver, Medellín América. Medellín América. ¿Qué se puede decir de Medellín América? Medellín está jugando mal. No se está encontrando a sí mismo. Está empatando demasiado. No está jugando bien. Me parece que el estilo del bolillo, que es un poquito defensivo, que es cuidar el cero y todo esto. No encaja con los jugadores que tiene, como Blacho, como Reina, como Buletich, como Leo Castro, como Arboleda y como todos estos. En cambio, el profesorio está encontrando el equipo y le está yendo, pues bien, ahí va, ahí va. Entonces, pues, si tuviera que decantarme por algo, además que soy fan de Osorio, declarado, pues me voy a ir con el América. Triunfo para el América. Deportivo Cali Millonario. Mamita querida, yo sabía que este momento iba a llegar. Se enfrentan mis dos principales candidatos al título. Impresionante. Aparte de Alianza Petrolera, claro. Y bueno, a ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? El Cali, si no estoy mal, va a debutar Teófilo Gutiérrez. El mejor jugador que ha pasado por el fútbol colombiano en mucho tiempo. ¿Cierto? Si Teo juega. Si Teo juega. No tiene que jugar bien, pero si Teo juega. Agárrate Real Madrid. Agárrate Real Madrid. Porque, mamita querida. Bueno, bueno, bueno. Millos contra Santa Fe no encontró los caminos. No encontró los caminos. Santa Fe jugó muy bien. Se blindó demasiado bien. Jugó a ser Santa Fe. Y encontró un gol. Y Millos, pues, no sé. No lo encontró. No lo encontré. No lo encontré. ¿Saben qué creo? Creo que va a haber empate en este partido. Creo que va a haber un empate 100% en este partido. A ver. Jaguárez Junior. Buen partido. Junior empató con Tolima. Jugando mejor o jugando peor en algunos momentos. Pero, pues, empató con Tolima. Mientras que Jaguárez le ganó a Bucaramanga. Que venía jugando muy bien. Venía practicando un buen fútbol. No cabe duda de que este va a ser un buen partido. Pero en los últimos tiempos se ve... Estos ya son los partidos del domingo, ¿no? Creo que en los últimos tiempos se ve una cierta paternidad de Junior por encima de Jaguárez. Además, el nivel de los jugadores. Me parece que... ¿Qué vamos a inclinarnos por Junior? Le voy a dar el voto de confianza a Juju. Patriotas Nacional. Bueno, pues, según entiendo, ya Nacional... Bueno, Nacional no puede tener a los refuerzos en este partido. Pero ya los logró inscribir. Muy bien, aplausos porque Tor Lampagón es un man que uno quiere ver y necesita. Después de la ida de Borja y del Chicho Arango. Son jugadores que se necesitan ver aquí en el torneo. Por eso, pues, ojalá, ojalá ya en la próxima fecha los podamos ver. Patriotas viene de perder contra Rionegro. Y Patriotas no está jugando en fútbol. Nacional contra el Cali. Y, pues, el primer tiempo fue muy bueno. El primer tiempo fue demasiado bueno de Nacional. En el segundo se desinfló mucho. El Cali lo dominó. Y en el único tiro al arco que hicieron, pum, vacunaron al Cali. Entonces, pues, si Nacional puede plasmar en este partido ese buen juego. Y esa efectividad, sin dudas, va a ganar Nacional. Oncecaldas Deportivo Pereira. Pronóstico complicado. Pereira viene de perder con Envigado. Y no lo está haciendo del todo bien. Oncecaldas viene de perder con América. Que es otra cosa. Va a ser interesante este partido. Va a ser de un marcador muy corto. ¿Cierto? Dos equipos que no son demasiado propositivos. Y el técnico de Oncecaldas está en peligro también. Entonces, yo creo que debería ganar Oncecaldas. Es lo que más veo. Que Oncecaldas podría ganar. Pero por la decepción que me llevé con América. Yo creo que vamos a dar empate. Vamos a dar empate entre Oncecaldas y Pereira. Vale. Huila, Rionegro. Vale. El recién ascendido Huila. Que viene bastante bien. Empató con Quindío. Ganó partidos anteriores. Muy bien. Rionegro que le ganó a Patriotas. Excelente. El partido de lunes. Claro. Otro pronóstico reservado. La verdad. Va a ser un buen partido. Va a ser un buen partido. Huila me gusta como está jugando al fútbol. Rionegro también no lo está haciendo nada mal. No lo está haciendo nada mal. Tiene jugadores de mucha calidad. Es que tendría que verlos más también. Pero yo creo que me voy a ir por lo que viene el partido con Patriotas. Que lo vi casi completo. Me voy a ir con Rionegro. Me voy a ir con Rionegro. Aguilas Doradas. Santa Fe la equidad. Partidazo. No es el de la jornada. Porque el de la jornada es Cali y Millonarios. Pero Santa Fe la equidad. Gran partido. Gran partido para ver la equidad. Es verdad que viene en una curva descendente. Clara Santa Fe. Estaba aquí en el piso. Y le ganó a Millonarios. Y ahora está por acá. Los ánimos vienen a tope. Viene a mil. Spider-Man. Gracias por aquí. Saluda. Y bueno. A ver. Santa Fe viene con el pecho inflado. ¿Cierto? Viene de hacer muchas flexiones. De darle mucho al pecho banca. Por eso tiene el pecho inflado. Y la equidad viene muy mal. Viene muy mal. Son estilos parecidos. Aguantar. Mantener el cero. Y ver que pescan. Pero. A ver. La equidad tiene a Mantilla. Que es un jugador impresionante. Pero yo creo que me voy a quedar con Santa Fe. Yo creo que va a dar la victoria de Santa Fe. Por la jerarquía. Porque. Por proyecto no. Pero. Pero sí por jerarquía. Y por el mal momento que está atravesando la equidad. Y por último. El partido del martes. Quindío Atlético Bucaramanga. Quindío Atlético Bucaramanga. Partidazo donde los haya. Partidazo. Muchos dirán. Pero Jota. ¿Cómo así que partidazo? Es un partidazo amigo. Porque el Quindío. Viene jugando muy buen fútbol. Muy. Es el mejor. De los recién ascendidos. Está jugando demasiado bien. Ha ganado varios partidos ya. Ganó 3 de 4. Si no estoy mal. El Bucaro. Viene también practicando muy buen fútbol. Y estuvo a esto de ser líder. Estuvo a esto de ser líder. El líder de momento creo que es Alianza Petrolera. Si no estoy mal. Entonces. Pues duro. Duro. La verdad. Ambos practican buen fútbol. Ambos son equipos propositivos. De los que me gusta ver a mí. Cortica y al pie. Bonito. Jugar. Toque. Ah. Es muy duro. Es muy duro. Ah. Yo creo que va a ser un empate. Yo creo que va a ser un empate. Y o. Y o no. O. Victoria del Bucaramanga. No le voy a dar el bote de confianza al Bucaramanga. 100%. Pero yo creo que va a ser un empate. Entre estos dos equipos. Y bueno amigos. Eso fueron los pronósticos de hoy. Espero que alguien me los resuma a todos en un comentario. Por favor. Y no se burlen de mí. Si no volvemos a acertar nada. Porque esto es un espectáculo. De verdad. Esto es un bochorno. Como fallo los pronósticos. Pero bueno. Aquí siempre estamos para entretenernos. Hablar un poquito de fútbol. Charlar un poquito. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado. Denle un like. Si así fue amigos. Muchísimas gracias por verme en este segundo video del día. Y ya les digo yo que viene un tercero. Ojito. Yo no les digo nada. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho. Déjenme sus pronósticos abajo en los comentarios. Sus opiniones. Sus sugerencias. Y nada. Nos vemos dentro de un rato. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.